Dicen que un día el tiempo se paró, que las ciudades callaron, que los humanos lloraron, lo que el silencio cubrió. Dicen que la vida hizo ese guiño como si de nosotros se quisiera burlar, y arrancó de la calle la risa de niños, que hasta entonces nadie se paraba a escuchar. Dicen que un día el cielo volvió a ser azul, que las playas jugaban solas con el mar, que el sol tenía más blanca su luz, y que los pájaros volvieron a cantar. Dicen que entonces el humano vivió las consecuencias de hacerlo todo mal, que de tenerlo todo pasó a ni siquiera poderse abrazar. Dicen que el mundo aprendió lo verdaderamente importante, y entre llantos y muertes, juró, no volverá a ser como era antes. Y dicen que el final de esta historia aún está por escribir. Ojalá aprendamos de los errores y no los volvamos a repetir. Ojalá aprendamos de los errores y no los volvamos a repetir.